Era un rumor que se venía cocinando a fuego lento en los últimos días y ya se ha confirmado de manera definitiva, Carlos Latre regresa a Mediaset. El popular humorista formará parte de la nueva batalla por las audiencias en la que compartirá protagonismo con Pablo Motos, el conductor de El Hormiguero, y David Broncano, el fichaje estrella de RTVE. Latre, tras alcanzar un acuerdo con Mediaset España, vuelve al grupo audiovisual donde se dio a conocer al público gracias al éxito de Crónicas Marcianas. El cómico regresa a Telecinco para ponerse al frente de un nuevo formato que se ubicará en la franja horaria del Access Prime Time, donde El Hormiguero no ha tenido rival en los últimos años. El nuevo programa será producido por Mediaset en colaboración con la productora de Carlos Latre. De esta manera, el imitador nacido en Castellón vuelve a la cadena de Fuencarral, donde además de cosechar el éxito con Crónicas Marcianas ha estado en otros programas como La Trevisión o Replica.